Toño Ramírez Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor, no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que enteras hoy a pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo, sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Música 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 Dejas en mi momentos tan hermosos, tan presentes Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Música Vuelvo a sentir Música Adentro aquí en mi alma la añoranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Música Poder saciar tan solo junto a ti Música Cuando regreses mi vida Música Voy a llorar de alegría Música Esperaré solo el día Música Que gritaré que eres mía Música A esta soledad Música A este vacío Música Que no me deja ni hablar Música 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 Cuando regreses mi vida Música Voy a llorar de alegría Música 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 que gritaré que eres mía, a esta soledad, a este vacío, que no me deja ni hablar. Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser. Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, estar sin ti. Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir. Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, estar sin ti. A veces quisiera saber si tú me amas igual. De mí que te parece mal, para borrar el celo. A veces, que lloras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor, que siento por ti. Toma, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo, cúbrelo de la soberbia y el orgullo, cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas. A veces quisiera saber si tú me amas igual. De mí que te parece mal, para borrándolo con el amor, que siento por ti. Si tú te fueras de mí, no sé qué sería de mi existir. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta. De verme cada día, de compartir tu cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Y dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchió, por la ventana, y te encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de casa, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. No hay jamas para decirme que te engañan, que ya de nuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que le faltan caricias, por las mañanas. Y dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchió, por la ventana, y te encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de casa, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. 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 Y oye los ruegos, no sé. Y pasos deically sin amor. En el mundo hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tus puertas Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Y yo velando te alentro Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tus puertas Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Y yo velando te alentro Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Música Capaz De la Sierra Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor 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 Amor, amor Odiame o niégame O quiéreme Y defiéndeme No me ignores Amor, amor Amor, amor Amor, amor Reaccionabas Reaccionabas Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor, amor Música Me duele escuchar tu nombre de pronto cerca de mi No le hace que sea un extraño que lo digan yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor y melancolía Por más que quiera olvidarme de tu recuerdo Te juro cariño mío que no lo puedo Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Pasar por todos los lugares que me mata de soledad Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Me cubre con inquietud Conocer otra persona que se llame igual que tú Porque fuiste lo más grande para mí Y aún, aún no puedo comprender que te perdí Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Se me parte el corazón Se me parte el corazón Sin tu amor renacer Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte De decirte siempre te voy a amar Que sin ti ya más no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto Es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta Y si oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No puedo ver Que mi vida se vuelve Y tú enciéndome falta Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta 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 No te salgas de mis brazos, sigue echada hacia la tierra Quiero amarte paso a paso, recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos, hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando, que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin puerta Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol, como ramas y hojas secas Cuando el sol se esté ocultando, que en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin puerta Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Toño Ramírez Soño 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 Ramírez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.